En Grupo Madrugadores queremos hacer un llamado enérgico a los diputados locales para que se dejen de jugar por cuestiones políticas con el futuro de nuestra ciudad a la que le quieren recortar el presupuesto. Tijuana no está para recortes, al contrario, ¿con qué cara van a querer reelegirse? ¿Con qué cara van a pedirle el voto al ciudadano si recorta los presupuestos para seguridad, alumbrado, recolección de basura y tantas cosas que hacen falta en esta ciudad? Tijuana es noble, pero tiene memoria. Por eso en Madrugadores les recomendamos que actúen como buenos tijuanaenses o se atengan a las consecuencias. En Grupo Madrugadores vamos a citar a algunos diputados para que nos hablen al respecto.